Música 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 Lo pico a ver Lo va a vender Mira Lo va a vender Y le ha calentado la rueda Le ha calentado la rueda Vamos, marcho Vale, de vuelta Cuatro o cinco vueltas Para tantear ese Y hace más caído ¿Eh? Para tantear ese Y hace más caído Claro Cuatro vueltas Tres o cuatro vueltas Pinto Tres o cuatro vueltas Tres o cuatro vueltas Tres o cuatro vueltas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!